La gloria, Padre En mi corazón ya vino Jesús En mi corazón ya vino Jesús Tengo la paz, tengo la paz Tengo la paz con mi Jesús Tengo la paz, tengo la paz Tengo la paz con mi Jesús Tengo la paz, tengo la paz Tengo la paz, tengo la paz Aleluya, Señor Te amo, precioso En mi corazón ya vino Jesús En mi corazón ya vino Jesús Tengo la paz, tengo la paz Tengo la paz con mi Jesús Tengo la paz, tengo la paz Tengo la paz con mi Jesús Tengo la paz, tengo la paz 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 Tengo la paz, tengo la paz